Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! León vs Santos. Horario, alineaciones probables y donde ver el partido de la jornada 12. Los guerreros del Santos Laguna visitan a la Fiera del León este domingo 19 de marzo a las 9 y 5 horas para disputar el partido correspondiente a la fecha 12 del clausura 2023 de la Liga MX. El encuentro está programado por la señal de Fox Sports y Claro Sports. El León quiere seguir con esa racha positiva de sus últimos 5 partidos en Liga, donde suma 2 empates y 3 victorias, 2 de ellas en sus más recientes partidos. Por su parte, el Santos Laguna sigue dando de tumbos en el torneo e intentará ligar victorias por segunda ocasión en el torneo y así afianzarse en zona de repechaje. Alineaciones probables del club León vs Santos Laguna. León, Cota, Rodríguez, Bellón, Frías, Barreiro, Moreno, Y, Moreno, Ambrís, Dávila, Mena, Diorio, Santos, Acevedo, Campos, Doria, Rodríguez, López, Bruneta, López, Cervantes, Medina, Preciado y Correa. León y Santos Laguna se han enfrentado en 35 oportunidades en los torneos cortos con un saldo favorable para los guerreros con 14 triunfos, 9 empates y 12 victorias para los Esmeraldas. Jugando en el Estadio del León, la fiera quien más veces se ha impuesto la historia, sumando 9 victorias, 7 empates y solo una derrota. La única ocasión que Santos ha ganado en el Estadio del León fue en el Apertura 2017 con un marcador de 1 a 2. Eduardo Fentanes, técnico de Santos Laguna, comentó sobre la estadística que muestra una sola victoria de Santos en sus visitas al León, que se trata de un dato del pasado, que, si fuera ley, siempre sucedería lo mismo y recordó que Santos ha tenido estadísticas en contra que ha roto y viceversa. Hay muchas estadísticas, podríamos hablar mucho rato de eso, pero solo es un partido complejo como todos en esta división. Hay que salir con personalidad y buscar jugar como lo hemos hecho en los últimos dos torneos, apuntó. Resaltó lo importante que es ganar ese partido, ya que como están las cosas, un triunfo los pone a 3 los que están por encima y no sumen esta jornada, pero también una derrota los sacaría de los 8 primeros. No vemos hacia arriba ni hacia abajo, nos vemos a nosotros mismos pensando en escalar y cerrar fuerte el torneo. Estamos a 6 puntos del segundo lugar, así que buscamos mejorar nuestro rendimiento y cerrar fuerte.